Mariscos frescos del Mediterráneo, verduras compradas directamente a los agricultores en un mercado de Barcelona. A diferencia de muchos otros chefs, el español Santi Santamaría es fiel a lo natural. Lo más interesante para mí son los productos de proximidad y los productos consumidos en su época. Si ahora hacemos un repaso de lo que estamos viendo aquí, estamos viendo calabacín, berenjena, pimiento, flor de calabacín, judía, tomate. Si una semana está dando calabacín y no está la calidad que él desea, no tiene ningún problema, cambian la carta y no te exige a que tú le estés dando quizás un producto en otra calidad. Santi está en total desacuerdo y arremete contra otros importantes chefs que condimentan su comida con tecnología. Su nuevo libro, La cocina al desnudo, critica la gastronomía molecular por pretenciosa. Para él, menos es más. Ahora es una época magnífica, por ejemplo, de salmonetes, utilizados de una forma bien sencilla, con una base de un simple sofrito de cebolla, tomate, una picadita de aceite de piñones. En esta simplicidad está la gran riqueza de la gran cocina. Este chef convertido en activista exige que los restaurantes detallen en sus menús todos los ingredientes usados en sus recetas. Él dará el ejemplo a partir de septiembre.